25 cosas que no sabías hace 5 minutos A ver, diga ¿What? Este es el... Así es como hacían el maquillaje hace algunos años ¿Y esa voz? ¿Y esa nueva... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El color era personalizado y montado en frente del cliente Usaban colorantes naturales y artificiales Lo compartaban en una máquina especial Este es el primer video del que tenemos registro en donde sale un gato Fue filmado en 1899 Aquí puedes ver una versión remasterizada y a color de la grabación Los gatos no han cambiado mucho en 100 años ¿Pues qué? Durante un punto en su vida, las flores Yulan Magnolia Si los gatos existen desde Egipto Aparecen pájaros descansando en las ramas de un árbol SOS es la señal de socorro más utilizada internacionalmente Así es como se hace parpadeando No creo que nunca necesites esta habilidad Pero te lo dejamos aquí por si quieres aprender a hacerlo O sea... Tipo, los puntos son más rápidos y las rayas son como más lentos Código Morphe ¿Posponen su alarma muchas veces antes de despertar? ¿Siempre llegas tarde? Este puede ser el despertador perfecto para ti Dígame Luz & Luz se conecta vía wifi a tu cuenta bancaria Y dona dinero a una organización sin ánimo de lucro Cada vez que presiones el botón de posponer Parece que las crías de mantarraya tienen pie... ¿Qué sufrimiento, Dios? Ya, ¿qué creen, eh? ¿Qué creen ustedes? Me quedo pobre Es el botón de posponer Parece que las crías de mantarraya tienen pies Espera un momento ¿Eso no son pies? Estas dos mantarrayas que ves en pantalla son machos Esas dos protuberancias son apéndices reproductores llamados terigopodios Que permiten a los machos aparearse con las hembras ¿Qué? ¿No son pies? O sea, ¿son huevitos? Tina Dean fue la última superviviente del hundimiento del Titanic Murió en el 2009 a los 97 años de edad Ella también era la más joven de todos los pasajeros a bordo del barco Tenía apenas dos meses y medio cuando fue rescatada del hundimiento ¡Dos meses! Así es como los pangolines y osos hormigueros sacan y comen a las hormigas y termitas Los pulpos son una de las criaturas más inteligentes del planeta Aquí puede ver a uno copiando el saludo que le hace una persona El artista de papel Junior Fritz Jacket crea esculturas y rostros a partir del cartón de los rollos de papel de baño Incluso ha subido un tutorial de cómo hacerlo Te lo dejamos en la descripción ¡Tremendo! Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon tanques inflables Para hacer creer al enemigo que su ejército y recursos eran mucho más amplios que la realidad Eso ya lo vi Arabia Saudita imprimió accidentalmente miles de libros de texto Que contenían una imagen de Yoda sentado junto al rey Faisal Mientras firmaba la carta de la ONU de 1945 En Ramallah, Palestina, una empresa llamada Salta Burgers Construyó un crustáceo cascarudo de la vida real Abrió el 24 de julio de 2014 Durante tres años sirvió mariscos y su propia versión de la cangreburger Lamentablemente cerró ¿Cerró? Cerró sus puertas en el 2019 Una vez más ¿Y por qué? ¡No! Seguramente multas ¿No? Porque se llamaba así El usuario de TikTok, Scott Porbandol Nos muestra cómo son algunos de los objetos de utilería de Hollywood ¿Sabías que muchas veces los charcos de sangre no son líquido? Están hechos de caucho de uretano flexible con un poco de colorante La Selección Nacional de Fútbol de San Marino Solo ha ganado un juego desde que se estableció en 1986 Ha empatado seis juegos y perdido cerca de 200 ¡Pobrecitos! Los científicos creen que la luna de Saturno... Miren, ya cuando se sientan mal por su equipo Recuerden a este equipo, Scott Desde que se estableció en 1986 Ha empatado seis juegos y perdido cerca de 200 Los científicos creen que la luna de Saturno, Titán Tiene al menos un volcán que hace erupción de hielo en vez de lava Es conocido como Kriulkan Estambul es la única ciudad del mundo situada en dos continentes Tres puentes colgantes que cruzan el estrecho de Bósforo unen el continente europeo con el asiático Ni Cristiano ni Mayweather El atleta mejor pagado de toda la historia fue una origa romana llamado Cayo Apoleyus Diocos Quien a lo largo de sus 24 años de carrera amasó una fortuna valuada en 35.863.120 sestercios Una antigua moneda romana O aproximadamente 15.000 millones de dólares de hoy O sea, esas cantidades, mira, 15.000 millones, increíble, eso es verdad, eh Eso, o sea, el dinero que tú ves hay 35.000 millones uno dice, ah, no es nada Pero en esos tiempos, era, era mucho, mucho O aproximadamente 15.000 millones de dólares de hoy En noviembre de 2009, Marge Simpson apareció en la portada de la revista para adultos Playboy Ella fue el primer personaje de dibujos animados en aparecer en la portada de esta famosa revista ¿Sabías que el primer zapato deportivo de Nike fue inspirado en un waffle? Después de ver a su esposa hacer waffles, el cofundador de Nike, Bill Bowerman Vertió uretano en la guaflera para ver si funcionaba Este modelo salió a la venta en 1974 El té más caro del mundo se cultiva en las montañas de Ya'an, en la provincia de Sichuan, en China Los trabajadores fertilizan los arbustos de té con los desechos de los pandas locales El té cuesta el equivalente a unos 200 dólares por taza No, gracias En la década de 1960, a la NASA le produjo No, no quiero tomar, no quiero comer caca de panda Ocupaba que sus astronautas tuvieran dificultades para mantener su higiene dental en el espacio Como resultado, desarrollaron una pasta de dientes ingeribles sin espuma llamada NASA DEM Se ha acabado el tiempo, ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos Si te quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok Donde subimos curiosidades a diario O bien, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos Eso es todo por hoy, nos vemos a la próxima ¿Qué les pareció ya? ¿Qué curiosidad les pareció más interesante? A mí la más interesante fue la del hombre ese, eh La del griego A mí la más interesante fue la del hombre ese, eh